La consulta popular. Bueno, es una manera de dar a la ciudadanía algunos cambios que están aprobados por el momento, claro, como máxima autoridad de la Asamblea. ¿Y sabe cuáles son las preguntas de la consulta popular? Sí, tengo conocimiento de alguna área social, la parte económica, el tema preocupante de la tenencia de la tierra, esto sí es un poco preocupante desde el punto de vista donde yo trabajo, sea sexual, por ejemplo, en la parte social, y en la parte económica, el tema de echar abajo un poco la pluralidad, la ley de pluralidad, es preocupante porque estábamos ya enrumbados en alguna política, pero en fin, algo preocupante. No he leído todas, pero sí, más hablando de la reelección definida. Bueno, en fin, la consulta es para responder al pueblo de que elija ciertas cosas que están en beneficio del país y mejoran para mejorar nuestros días. Sí, indudablemente, las preguntas, creo yo, las siete preguntas, creo yo que hubiésemos aspirado más, pero indudablemente todas las siete preguntas son coherentes, son necesarias, que se pregunte al pueblo. Bueno, tenemos la pregunta sobre la reelección indefinida. Yo creo que con entusiasmo la ciudadanía de Ecuador, la Constitución del 2008 aprobó, pero lastimosamente por caprichos muy personales de una persona, llevaron a hacer enmiendas. Entonces tiene que volverse y eliminar la reelección indefinida, puesto que el pueblo ecuatoriano ha aprendido una lección. ¿Usted sabe algo de la consulta? ¿Sabe qué es la consulta popular? No. ¿Tal vez sabe las preguntas de la consulta popular? No. No sé si tampoco. La consulta que el presidente hace al pueblo sobre ciertas decisiones que tiene que tomar. ¿Usted sabe cuáles son las preguntas de la consulta? No las tengo muy claras, pero aquí son siete preguntas. Una sobre la reelección, otra sobre los derechos de los niños en asuntos de violencia. La idea popular es pedir el criterio de todos los habitantes del Ecuador para poder tomar decisiones que sean beneficiosas para el país. Algunos parámetros que van a tratar de redirigir nuevamente en las nuevas políticas del Estado. ¡Gracias!